Bienvenidos a una nueva edición de Minecraft. Esta vez estoy con Dani, que está aquí. Hola, 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 hola. Ay, si es una tigera. Y estamos en KGB Servers. Pequeña cosa que iba a decir antes. No subí el video porque no pude, tuve problemas con el audio y tuve. Voy a tener que hacerlo o no. Así que vamos a jugar, Dani. Ya. Y bien, logramos entrar al lobby de Infected. ¿Infected? El cual es un juego en el que uno es el zombie. Bueno, se ponen cara de zombie, con espada diamante y unas ciertas habilidades. Y tiene que infectar a los demás. Eso es en si lo que se trata el juego. En este caso yo no... Y la Dani fue... Dani. Te detesto. A ver, somos dos. Sí. ¿Dónde estaré yo? Vi uno, vi uno, vi a uno. ¿Dónde? Arriba de un árbol. Me va a matar. Bueno, me va a tirar flechas. Que es distinto. Me caes. Lol. Dani. Qué feis. Qué mala. Qué mala eres para jugar. Daniela. No. 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 Me lo hice. Me lo hice. Headshot. Mentira, me mataste. No fue el otro. Me mataste, Dani, weón. No fue el otro. ¡Joder! Justo me había echado. Yo estaba celebrando el headshot. Y no. Nada. Nada de nada. Me mataste. ¿Dónde está? ¿Arriba de un árbol? Sí, arriba de un árbol. Como al lado del este del molino Ah, dale, ya lo vi Voy a matar, lo voy a matar, loco, 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 loco Lo mate, lo mate Lo mate, lo mate, lo mate, lo mate Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Y bien, seguimos aquí en el juego de Infected El cual está terrible, bueno, terriblemente bueno Y no me han pillado aún, porque creo que hay un solo que he infectado Así que no ha convertido a nadie por el momento Sí, ese mismo Me acuerdo Esto fue, exacto, como las unas Y cosas de esto Y estaba perfecto Y sabéis que Voy y quedaban unos cuantos segundos para que terminar esto Y me matan Entro Infected Entré Qué mal que te maten Y acá está Dani Dani Dani, te vi Te veo Te veo Así que tú y Armando Son como los más curiosos en saber Qué hay detrás de mi capucha Sí De mi hermosa capucha De mi mascarita Dani Dani No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Segunda vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quería esconderme contigo ¿Y tú vení? ¿Qué así? Nada Nos matáis a todos No Ah, me mató Voy a probar con el shader A ver ¿Qué tal se ve? ¿Dónde está Chotetito? Chotetito Te vi Te vi Espérame Déjame llegar al agua Para que se vea bonito Bonito Ya Ay, la amiga Un culo Un culo Oh, pero Quiero con mucho lag No puedo jugar con mucho lag Empecé a pegar Y el tío Me parece un culo Mira, qué lindo el agua Ay Tan bonito todo Tan ché De loco Hasta la mina Que se sube ahí arriba Terrible bonito Ya voy a sacar el shader Para que no dé bajones De De Muérete Muérete Hay otro Terrible pollo Choteto Dígame Dígame No 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 ¿Dónde estás Choteto? Ahí vi uno Vi uno Vi uno Vi uno Acá No Esta tipa Manda a Puno Matando a Kato Headshot Estoy enojando Con esa Mátala 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 Intenta Headshot Tienes Tienes que irán 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 Arriba de... así como en las puntas Bueno, ahí lo vi yo Nooo, me mató ¿Dónde está? Acá arriba Maldito mono, mandril ¡Mandril! ¡Me mató también! Te maté... no, me maté Epa, me caí Ya estoy yendo ¿Dónde está? Nooo, me mató weón Me mató ¿Te mató? ¿Te mató ese cuen? Oye, anda, relaj el server Yo te juro que ando como a... 80 FPS así Sí, el server Anda, terrible la Sí ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Corre! 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 ¡Infected! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Voy detrás de ti! ¡Infected, loco! ¡Infected! ¡What! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? Ah, server de mierda Ah, está tan lago el server, pobre Iba detrás de ti y después aparecía en el centro Igual aparecía en mí Lo mismo Y bueno gente, aprovecho de decir en este momento que... Se suscriban, den like, comenten, agreguen a favoritos Y... Les dejare el canal de Dani acá abajo Aunque... Dani no sube muchos videos de juegos, así que... Juega, o sea, hace como videos de música, eso es como su ruro Choteo ¡Voy por ti! No, así que... Juega, 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 juega Juega, 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 juega ¡Woo! ¡Me caí! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Pero qué onda? Le pegaba ahí ¿Qué onda? ¿Qué lag? Está super lag el server, bueno Este fue el server más... Este fue el video más fallido porque ha tenido mucho lag últimamente, eh Creo que voy a dejar de visitarlo Igual de todas maneras les voy a dejar el server acá abajo en la descripción del video Eh... Eso Sería por el... ¡Muérete! Y se tira este otro Aquí estamos en Prop Hunt, en otro server Que también dejaremos en la descripción del video Porque mi KGB está demasiado lagleado, así que eso ¡Ya, Dani! ¿Qué eres? No puedo decirte acá alguien viéndome Soy... ¿Puesa...? ¿Dónde estáis? No sé... Que hay alguien viéndome acá Hay... Hay... Hay dos Hay dos Bueno, ahora uno ¡No! 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 ¡Chate! Te pillé Te pillé ¡Chate! Y bueno Desde aquí despedimos el video con Dani Jugamos en KGB Servers Y en este server, que no sé cómo se llama Pero lo dejaré en la descripción del video para que pueda meterse Eh... Le dejaré en el canal de Dani Dejaré mi Facebook Bueno... La página de Facebook Eh... El Twitter Y... Suscríbanse Den like Comenten Puten... Todo Hagan lo que quieran Ya... Un saludo especial Para... Eh... Una chica que me habló ayer... O sea... No ayer... Pero... Antes de ayer me habló... Y me pidió un saludo... Muy especial... Y claro... Hernández... Quien... Quien... Quiso grabar ayer con nosotros... Pero... No pudo... Porque no podía ingresar a los servers... Supongo que tenía bloqueados los puertos... O algo así... No sé su problema... Vamos a intentar ayudarlo con esa solución... Y... Eso... Un saludo para él... Que algún día grabaremos juntos... Ya que me lo pidió varias veces... Eh... También... Dejo unos saludos para... La gente que siempre me acompaña... Cada uno de mis suscriptores... Y... Para ustedes mis amigos... Que sería Dani... Que sería... Félix... Sería Armando... Y este saludo también es muy especial... Tengo dos más que me quedan... Que son muy especiales... Que sería para... Pedro Flores... Que... Él es... Uno de los... Una de las cabezas que está detrás de todos mis videos... De todo... Eh... De todas las páginas... La administración... Todo, 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 todo... Él es una de las cabezas que está conmigo... Y... Saludos para ti, weón... Que tú sabés todo... Así que... Eso... Me ayudáis bastante, weón... Él... Él... Que como que... Me ayuda a manejar todo esto... Y también tenemos... El último saludo... Que sería para Nadia Biliber... Que... Eh... Me lo pidió ayer también... Que ella es una... Pariente mía... Le digo prima... Así que... Prima... Saludos para ti... Espero que estés muy bien... Y para la familia... Dime... Oye... Eh... También mandale un saludo... Al hermano... Tu fanboy... Y de... Félix... Ah sí... Un saludo para el hermano de Félix... Que... Bueno... La otra vez hablamos por Skype... Y... Sí... Me dejó clarísimo... Que era mi fanboy... O... No sé... Dijo que era mi fan número uno... Sí... Saludos para ti... Compadre... Me caíste súper bien... Sí... A mí igual... Bueno... Eso... Un saludo para ti... Compadre... Muy... Muy buena onda... Me caíste súper bien... Y dile a tu hermano... Que no seas chanta... Un loco... Un saludo... Con mucho cariño... Bueno... Y... Todo eso... Alguien me escribió... Me dijo idonexd... LOL... Así que... Bueno... Saludos y... Cariño y toda la cuestión posible... Voy a tratar de que... De subir el video lo más rápido posible... Espero que lo vean... Y cualquier cosa... Sigan mis redes sociales... Que están acá abajo en la descripción... Les dejo todo... Un saludo... Y... Eso... Muchas gracias... Por ver el video... Suscribanse... Chotito fuera... Chau... Bye bye...